Buenos días a todas y todos. Comenzamos acá el seminario inaugural de Fundación País Digno con unos invitados de lujo. Pero antes de presentarlo quisiera un momento referirme a cómo nace la idea de Fundación País Digno. Fundación País Digno nace como idea después de la rebelión popular de octubre donde sentimos la necesidad de levantar una fundación que elaborara contenido para el proceso constituyente que se venía. Estábamos bien claros de que el modelo neoliberal estaba agotado. Hay crisis evidente del modelo. Solo por tener algunos datos, en promedio el Banco Central dice que el 75% de los ingresos en hogares corresponden hoy en día a deuda y que cada cuatro hogares tiene una deuda seis veces superior a sus ingresos. Es decir, tenemos una crisis de deuda bien fuerte a nivel de hogares. También es evidente que los sueldos están estancados. El 50% de los chilenos gana menos de 350 mil pesos actualmente. Y asimismo las reformas en los 80 y en los 90 de privatización de los servicios públicos hace que no tengamos ningún tipo de seguridad social y que todo lo que es servicios esté absolutamente privatizado. Servicios básicos. Por lo tanto, es un modelo agotado que provocó una rebelión popular en octubre que todos estamos conscientes fue de una violencia bien inusitada para lo que estábamos acostumbrados en Chile. A partir de esto nace, se esfuerza un proceso constituyente que estuvo marcado harto por la discusión sobre cómo hacer la constitución, sobre qué métodos, si asamblea constituyente, si convención constitucional, si parlamentario o no parlamentario, pero poco se habló en ese momento del contenido que tenía que tener esta constitución o hacia qué modelo debíamos avanzar. Fundación País Digno entonces nace para poder discutir este tema. Por eso a este seminario lo hemos llamado Nueva Constitución para un modelo de desarrollo postneoliberal. Es decir, esta noción de postneoliberal que nace con fuerza dentro del bloque de transformación que existe en Chile está vacía de contenido todavía. Y por ello nosotros queríamos iniciar esta discusión que parte, por supuesto, en este seminario también. Nosotros como inicio creemos que el modelo al cual tenemos que avanzar tiene que tener por lo menos tres pilares. Tiene que tener un pilar de justicia social, es decir, de que exista un Estado que logre redistribuir la riqueza que genera el país o que genera los trabajadores del país. Tiene que avanzar en soberanía política, es decir, en la construcción de una democracia popular, que de verdad las decisiones estén en los territorios y no en las instituciones que están hoy en día en crisis. y un pilar de desarrollo económico sustentable, es decir, que haya un inicio de industrialización ecológicamente sustentable, por supuesto. Pero ante esta, digamos, provocación o esta propuesta tenemos acá nuestros expertos que nos van a refutar, nos van a complementar, nos van a, no sé, no sé con qué nos vamos a encontrar hoy día, pero ellos saben más que uno, así que la idea es que nos comenten. Tenemos acá, paso a presentarlo, a Carlos Ruiz. Él es académico de la Universidad de Chile, del Departamento de Sociología, es sociólogo, doctor en estudios latinoamericanos, presidente de la Fundación Novo 21. Tiene un libro, de hecho, sobre el tema que estábamos hablando de publicación reciente, que se llama Octubre chileno, la erupción de un nuevo pueblo. Tenemos también a Hassana Kram, es economista y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Cambridge, es académico de la Universidad Diego Portales actualmente, y también tiene un libro sobre el tema que se llama El estallido, por qué, hacia dónde, también recientemente publicado. Y finalmente tenemos como invitada a Natalie Campuzano, consejera regional en la región de Valparaíso, militante del Partido Convergencia Social. Actualmente en el CORE preside la Comisión de Descentralización, así que esperamos que nos pueda aportar en esta materia. Tan importante también en un proceso constituyente, ¿no? De cuál va a ser la característica del Estado en términos de centralización y descentralización. Bueno, yo soy Francisco Vilar, soy secretario ejecutivo de la Fundación País Digno, soy sociólogo, magister en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y quisiera comenzar este seminario con una pregunta inicial, para que me puedan contestar los tres. ¿Cuáles fueron los aspectos agotados del neoliberalismo que hicieron que en octubre estallara una rebelión popular que abre este proceso constituyente? ¿Y cómo se relaciona esto con la crisis sanitaria actual? Es decir, un poco una caracterización del periodo, ¿cómo se relaciona esto con la crisis estructural del modelo neoliberal? Puede comenzar, el que me estime conveniente. ¿Ya? ¿Yo puedo empezar si quieren? Sí, por favor. Ya, yo diría que, primero, la causa fundamental y subyacente del estallido es la desigualdad. Y en eso hubo un debate entre los economistas acerca de cuán alto es la desigualdad en Chile. Se empezó a argumentar que Chile tiene una desigualdad que es similar al promedio de América Latina y, además, que esta desigualdad se está bajando. ¿Ya? Eso se hizo, por ejemplo, varios economistas de derecha, Sebastián Edwards, después el Centro de Estudio Público, Carlos Peña, repitió muchos intelectuales públicos asociados con el gran empresario, repitiendo como loro ese punto, que es falso. ¿Ya? Si uno mide la desigualdad por Gini, por las encuestas tipo CACEN, uno no tiene acceso acerca de la riqueza del 1% más rico. Si usan la misma metodología que ocupa, por ejemplo, Piketty, que logra captar los ingresos del 1% más rico, Chile es o el país más desigual del mundo o entre los más desiguales del mundo y esta desigualdad se está subiendo. ¿Ya? Entonces, Chile es un outlier, una excepción. Es un país cuya desigualdad está fuera de la norma. Branko Milanovic, otro economista especialista en desigualdad, hizo los estudios justo cuando estaba empezando el estallido, demostrando que el 1% de Chile vive como el 1% de Alemania, mientras que el 5% más pobre vive como el 5% de Mongolia. Quiero repetir eso, porque a veces se malentiende. No estoy diciendo que el 1% más rico de Chile vive como alemanes. Estoy diciendo que el 1% de Chile vive como los súper ricos de Alemania, mientras que los pobres de Chile no viven como el promedio de Mongolia, sino como los pobres de Mongolia. Esa combinación en dos países que de niveles de vida que no tienen absolutamente nada que ver es la base de tener un estallido. Tiene que ver con el extremo grado de neoliberalismo, con la privatización de todos los derechos sociales, con un modelo no diversificado en términos económicos, pero ahí está la base. Ahora, la pregunta razonable es ¿pero por qué estalló en 2016? Justa la parte más importante. Lo están boicoteando acá. Bueno, no sé si es que esperamos que se reconecte Hassan o quiero hablar a otra persona. Yo aprovecho a lo mejor de... Ahí parece que... Ahí parece que se está reconectando. Ahí sí. Hassan, te desconectaste. ¿Qué fue la última cosa que dije? Perdón. ¿Por qué? ¿Por qué esto entonces rebundaba en un estallido? Sí. Ah, ¿por qué en ese momento? Claro, ya. Y el punto del timing de por qué se estalla en 2019 tiene que ver con la historia de la transición democrática y si uno entiende simplemente a las cifras económicas es bien claro. Pasa también un tema generacional que es bien interesante que se escucha de parte de este grupo como Carlos Peña que dice que el estallido es producto de las pulsiones generacionales. Que ahí es un tema psicoanalítico. Es interesante entender que hay un tema generacional de pulsiones emocionales que es muy importante acá. Pero lo tienen al revés. Son las pulsiones emocionales de las personas que vivieron los 90. Porque a mí me han tocado muchos debates económicos con congresistas, por ejemplo, de la exconsertación. Y cada vez que uno habla de problemas en el Chile de hoy te llevan a... Pero nos fue súper bien en los 90. O sea, una obsesión que ellos siguen viviendo otro momento. Y en eso si uno ve lo que pasó en Chile en los 90 es cierto lo que dice Carlos Peña acerca de un aumento en el nivel de consumo y eso genera ciertos cambios en términos del comportamiento político de la ciudadanía. El tema es que desde hace 15 años los salarios laborales en Chile están estancados. Y ese estancamiento, el fin de la promesa del aumento en consumo explica por qué ahora estamos viendo esas tensiones. Se vinculan mucho y todas las encuestas dicen lo mismo. Acá, ¿por qué la gente tiene malestar en Chile? Porque los salarios son muy bajos, porque las pensiones son muy bajas, porque la educación es cara, porque la salud es cara, porque la vivienda es cara. Es un problema netamente económico. Mientras que los intelectuales públicos, defensores del modelo, andan haciendo disquisiciones psicoanalíticas, lo que dicen las encuestas es bien claro, que hay un problema económico grave por la falta de ingresos y el nivel de endeudamiento de la población. Uno de cada cuatro chilenos no solamente está endeudada, sino que tiene deudas morosas, que no puede llegar de fin de mes y pagar las cuotas. En esa situación que va aumentando en los últimos años y uno tiene un caldo por el cultivo que explica ese grado de presión. Y en eso Chile no es único. Pero sí es parte de un grupo de países que vieron ese experimento del neoliberalismo a la ultranza. Yo lo que hago en el libro es hago un análisis con Estados Unidos y con el Reino Unido, porque con Thatcher y Reagan son los países que pasaron ese profundo neoliberalismo con la privatización de los derechos sociales y tienen comportamiento en los salarios similares. Una compresión en los salarios, estancamiento y entonces aumentos en malestar, rabia que da la elección de Trump. Porque la gente rechaza el sistema político, dejan de votar. El Brexit donde la gente vota por algo simplemente porque quieren dañar al modelo por la rabia que tienen. Se nota ese tipo de comportamiento político que está saliendo de los límites de control producto de esta rabia acumulada en varios países que tienen ese tipo de modelo y ese tipo de estancamiento de salarios y alta de desigualdad. Muy bien. No sé, Carlos Ruiz quizás quiere continuar con su apreciación en el tema. Bueno, sí. A ver, yo, bueno, primero les agradezco y les deseo éxito en esta empresa que están iniciando. Muchas gracias. Es harta pega montar fundaciones. Se los dice uno que ya lleva algo rodando en eso. Así que les deseo éxito y orientación en esta cuestión de puntos claves, digamos. Este es un momento en que por la presión social se abre un estado de deliberación que me parece que es importante y que puede redundar en repensar el modelo de desarrollo y no solamente en aspectos puntuales. Ahí, si Hassan me permite, yo creo que entre los extremos de psicoanálisis y economía hay elementos entre medio, digamos, y todo no es solamente economía o psicoanálisis, digamos, sino disciplinariamente no existiríamos nosotros. Tengo la impresión de que los grupos que están estallando ahora, a eso me quiero referir, no son los grupos sociales que habían en los años 90 ni en los años 80. Por lo tanto, hay un patrón de organización de los estallidos, un tipo de identidades que representa una complejidad que es propia de la transformación de la estructura social que generó este propio neoliberalismo, es decir, son los hijos de la modernización neoliberal que empiezan a constituir sujetos que ya no son la vieja clase obrera industrial, que ya no son la vieja clase media desarrollista, aquel profesional que trabajaba en el Estado y en las empresas del Estado, etcétera, ese que salía más o menos que los dibujos de Mafalda, digamos, eso ya desapareció, el propio neoliberalismo lo sepultó y al destruir esa vieja clase media y esa vieja clase obrera no puso en su lugar a trabajadores que tengan similares condiciones de socioculturales, por ejemplo, los trabajadores de los servicios de hoy, los white collar, como diríamos, son trabajadores que funcionan en condiciones absolutamente distintas, con altas tasas de rotación laboral, otros sistemas de asociación y por lo tanto no va a volver el viejo movimiento sindical. Van a surgir otros elementos, otro tipo de sujeto desde el seno de esto que yo llamaba nuevo pueblo, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque me parece que es importante insistir que esta nueva geografía social, digamos, que explota, que estalla el 18 de octubre, si ustedes se fijan, estalla sin bandera, bueno, la bandera mapucha, la bandera chilena en negro, digamos, pero no hay banderas de partido, no hay oradores, no hay representantes y básicamente tiene que ver sobre todo con el ocaso ya prácticamente del régimen político que se cifra, ahí estoy de acuerdo que hizo una mención de el entramado político que se genera en la transición. Ese entramado político con su sistema de representación de intereses está agotado y corresponde a una geografía social que ya no es la que está operando. Entonces, ojo, en gran medida aparece un individuo también reclamando reconocimiento. Y aquí me parece que este es un fenómeno con el cual desde la izquierda tenemos una tradición bastante vaga y problemática autocrítica creo que tenemos que hacer de lidiar. Este individuo hoy, a la misma vez que te demanda derechos sociales universales, que podría ser una constricción política estatal a la mercantilización de la vida cotidiana, a la misma vez te demanda autonomía individual. Libertades sexuales, libertades, etcétera. Una serie de libertades con las cuales la tradición nuestra de izquierda, por lo menos digo del siglo XX, generalmente tuvo muchos problemas para lidiar. Es decir, nuestra forma de pensar la igualdad en nuestras, digo, las generaciones que nos preceden, pero siéndonos cargo de esa carga histórica, digo, generalmente el precio a pagar por la igualdad era el sacrificio de la libertad, de la libertad individual, digamos, entonces se producía una igualdad que muchas veces revestía procesos de socialización forzada, sencillamente. Hoy este individuo no va a resistir esos problemas, al contrario, ha sido sometido a una individuación forzada por este sistema sociocultural neoliberal a una mercantilización y una privatización extrema de su reproducción, de sus condiciones de reproducción social, es decir, en Chile, en esta versión que yo he llamado neoliberalismo avanzado, se han mercantilizado ciertas cosas que en el resto del mundo no existen como mercancía, en términos de la salud, de la educación, etcétera. Muchos operan además con subsidio estatal, paréntesis, después en las otras preguntas me voy a referir un poco a eso, digamos, que ustedes enviaron en la pauta, que yo le llamo capitalismo servicio público a eso, es una paradoja, digamos, este neoliberalismo tiene mucho de mito y de realidad también, hay muchas situaciones que no son realmente de mercado ni competitivas, que están sumamente oligopolizadas, entonces ahí se produce una concentración extrema del ingreso, que creo que es que Hassan la refería, digamos, y el problema es que por ejemplo en los 90 tenemos, ojo, tenemos la paradoja que a la misma vez que decrece la pobreza o disminuye la pobreza aumenta la desigualdad, es decir, los años 90 tienen la tasa de formación y de concentración de capital más alta de todo el siglo XX, eso lo decía Alejandro Foxley en ese momento, sencillamente, entonces, la fiesta de los 90 estuvo muy cerrada a una especie de oligarquía de la transición, a una especie de oligarquía del sí y del no, por decirlo de alguna manera, entonces no es casual que el individuo que hoy explota no se identifique en esos clivajes de los 90 de esa política, sencillamente, y nos sitúe delante de una demanda enorme por refundar esa política, por lo tanto, en el horizonte constitucional, para cerrar, no solamente hay que trasladar elementos de transformación económica, también elementos de transformación política, creo que lo dijiste tú, Francisco, al inicio, que, bueno, aquí no alcanzamos a hablar, y también de transformación sociocultural, de una serie de elementos de libertades que están siendo reclamados, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, el movimiento feminista ha protagonizado varios puntos de vanguardia que son muy complejos incluso de asumir por la propia tradición de izquierda, entonces, aquí hay una interpelación en general a los proyectos políticos para poder plantear, ¿no?, cómo, por decirlo de alguna manera, cómo vamos a constitucionalizar la salida en neoliberalismo, además de tener que lidiar, por supuesto, con la resistencia que la derecha va a poner en defensa de su modelo, por supuesto, ¿no? Hoy volvió a aparecer un fantasma que no veíamos hace rato, ¿no?, de Piñera, ¿no? Así que yo creo que a medida en que empecemos a tocar todas esas series rojos van a empezar a desempolvar las tumbas y a aparecer este tipo de personajes. Muchas gracias, Carlos. No sé, Natalie, ¿quieres responder a la pregunta? Sí, bueno, yo bastante de acuerdo con lo que han dicho los panelistas, pero yo creo que también esto hay que verlo como en varias dimensiones como un síntoma y que hoy día con la pandemia lo podemos ver que parte del capitalismo, ¿no?, está en la UCI, ¿no?, pero no ha muerto, está en la UCI, entonces, tiene, está con ventilador y tenemos que ver si muere el capitalismo y también qué se propone frente a ello y, o, derechamente, si este va a sobrevivir y de qué forma lo vamos a enfrentar para que, como, en razón a la sobrevivencia de ello, ¿no?, y acá lo que está haciendo la UDI en Chile un poco eso, que sobreviva y le están poniendo todo el piso para amarrarlo en la constitución, pero yo creo que estos síntomas no son solamente nacionales, sino que también hay síntomas internacionales que se pueden ver principalmente, me voy a enfocar en la zona latinoamericana, ¿no?, lo que vimos en Ecuador, lo que vimos en Argentina y luego lo que pasó en Chile, creo que también varios golpes se dieron a raíz de que se quiso instalar un modelo que un modelo profundamente neoliberal y que la misma organización es social, ¿cierto?, los movimientos populares de esos determinados territorios buscaron para que saliera, ¿no?, para tener una alternativa distinta, entonces creo que no hay que olvidar lo que pasó el 18 de octubre tiene relación un poco también con los fenómenos internacionales, ¿ah?, también hay fenómenos en Europa, pero a nivel latinoamericano son muy cercanos y creo que también van de la mano con lo que pasó en Chile y Ecuador sobre todo con la demanda indígena que se daba y yo creo que hay todo un tema y Carlos lo puede profundizar mucho mejor que yo para poder comentar lo que sucedió ahí, ¿no?, pero creo que lo que pasó el 18 de octubre acá en Chile se da por lo mismo que decía, ¿no?, teníamos como muchos síntomas desde el 2006 que es una de las grandes revoluciones por parte de los estudiantes indicando que el modelo de educación había que modificarlo, había que cambiarlo, parte de ello se avanzó, pero también con muchas diferencias, ¿no?, como que también comparte la concertación que dijo que en un momento que podía avanzar en ello, pero a la vez también retrocedió y hizo todo más difícil para avanzar en una nueva ley en esas características, después del año 2011, después del movimiento Noma FP, también parte del movimiento feminista que empieza a avanzar, ¿no?, y la institucionalidad principalmente del binomio no se hacía cargo de estas demandas que vivía parte y comparto creo que lo decía Carlos, ¿no?, como que esta generación de los 90, ¿no?, de los milenios, como que también la poníamos en la mesa y queríamos ser escuchados y no éramos escuchados y no teníamos ningún tipo de espacio donde decir que nuestra normativa o nuestro ordenamiento jurídico se hizo en conjunto con nosotros, entonces yo creo que hay varios factores, uno tiene que ver con la desigualdad profunda acá y no quiero redundar que se indicó muy bien acá, pero también con la falta de participación activa, yo creo que si uno comenta y habla con la gente que participó del 18 de octubre, tiene que ver como acá no nos pescan, acá nadie dialoga con nosotros, la clase política hace lo suyo con el mundo empresarial, pero no hay una participación activa del pueblo de Chile, entonces yo creo que ahí se generó una expresión desorgánica, ¿no?, pero una expresión de un Chile descontento porque no son parte de la política en distintas dimensiones y los movimientos sociales se hicieron también sumamente relevantes para levantar banderas que de alguna u otra forma no se hubieran conocido como los movimientos por la lucha del agua, los movimientos por los pueblos originarios, los movimientos feministas, entre otros, y no quiero dejar pasar también que el capitalismo de alguna u otra forma se agudiza mucho más cuando nos alejamos del centralismo, ¿no?, en este caso estoy hablando del capital, perdón, de la capital como tal, por tanto, cuando uno vive en región se hace mucho más difícil y el capitalismo se hace también mucho más extremo, ¿ah?, con la lógica extractivista que se dan en distintos tipos de territorio, acá en la región de Valparaíso lo sabemos muy bien con Quintero Puchuncabí, la lógica del transporte, ahí algo anunciaba Carlos Ruiz también como el Estado subsidia en la región es parte importante de cómo se ve el transporte público pero es completamente privado y hoy día en la pandemia vemos las grandes dificultades que tiene el sistema puramente privado, ¿no?, entonces por eso hablo de que hoy el modelo capitalista está en la UCI, porque hay algunos que lo están cuidando, lo están resguardando y las políticas que de alguna u otra forma está indicando el gobierno son para poder subsidiarlo y no así para golpear al modelo como tal, ahí es lo que sucedió fue muy relevante con el 10% de la AFP, pero no así, no es una gran transformación, ¿no?, es una patita de, por tanto yo creo que hoy se juega en estos momentos que el capitalismo sobrevida o derechamente que muera y también hay otro desafío, ¿cuál es la apuesta que nosotros vamos a entregar a ellos? Me quedo con eso porque sé que son diez minutos. Creo que quedó como pendiente la segunda patita de la pregunta que es cómo se está relacionando esto con la crisis sanitaria, daba la sensación de que era una oportunidad en algún momento para el gobierno de superar el estallido social como fue llamado, por lo menos ponerle colchones al asunto, pero con el pasar de las semanas se empezaron a agudizar los mismos problemas que venía denunciando el movimiento popular de la rebelión popular de octubre, es decir, se empezó a ser evidente los márgenes del modelo neoliberal, sus limitaciones, por lo menos esa es la sensación que me da a mí. Y no sé cómo lo ven ustedes, cómo creen que se está entrelazando el estallido social de octubre con la crisis sanitaria en la que estamos inmersos ahora, crisis sanitaria y crisis económica podríamos también decir a esta altura. Una cosita que razona lo otro, a lo mejor, de hecho no, respondo a lo que está diciendo ahora, que yo creo que también lo que hemos visto que la crisis sanitaria en términos internacionales y con mucho resquemor también por parte de la institucionalidad chilena, el rol que incluso países profundamente neoliberales como Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, han tenido que fortalecer las lógicas del Estado en relación al pueblo, ¿no es cierto?, a los ciudadanos atendiendo de que hoy día el modelo no tiene ninguna alternativa para poder en este caso resguardar la dignidad de la vida de las personas y por tanto por ello hablo de que de alguna otra forma este modelo está agonizando, está en la UCI porque el único que ha podido hoy día fortalecer y resguardar los intereses en materia de salud, en materia económica, etcétera, es el Estado, recordar lo que hizo Trump con direccionar parte de cómo se tenía que mover el mercado con las mascarillas, con lo oxígeno, ¿cierto?, que solamente se tenía que producir para Estados Unidos privilegiando, ¿cierto?, con normativas que son de intervención del Estado al mercado para direccionar en resguardo la ciudadanía de Estados Unidos, ¿no? ahí vemos una acción del Estado importante o la inyección que está haciendo también Estados Unidos frente a ello y el mercado o las lógicas empresariales, ¿cierto?, han tenido cero vinculación o alternativa frente a la crisis sanitaria. Lo mismo en el caso de Johnson en Inglaterra, ¿no? Acá lo mismo en el caso de Chile, de hecho es más, en Chile es tan irrisorio que tenemos grandes empresas que hablan de que se le inyecte recursos para poder sobrevivir, el caso que ya todos sabemos en la TAM, ¿no? En el caso de las regiones, ¿por qué hablo de las regiones de forma distintiva? Porque en este caso en el tema de transporte, porque en Santiago hay una forma distinta de tener el transporte público, ¿no? De hecho es público, pero en las regiones son completamente privados, donde no existe la política pública de transporte como tal y el ministerio está inyectando recursos al mundo empresarial del transporte atendiendo que es un servicio de primera necesidad, ¿no? Entonces, ahí vemos que el modelo como tal no está dando respuesta, no está dando cabida a poder suplantar, ¿no? Un rol del Estado que incluso es característica histórica, este ha tenido que estar presente siempre, ¿no? Y el mundo de la ultraderecha constantemente ha tenido y ha presentado en Chile y a nivel internacional propuestas para, en este momento de pandemia, profundizar el modelo económico pero no han podido porque también ha habido una fuerte respuesta por parte de la población de distintos territorios de distintos países, ¿no? Como también de decir, no, acá ya es suficiente, ¿no? Ya el privado no está haciendo lo que usted nos prometió, el capitalismo está completamente desbordado hoy día y necesitamos hoy día que el Estado se haga presente para resguardar determinados intereses. Yo creo que esa tesis hoy se hace mucho más relevante y ya está instalada hace mucho tiempo, ¿no? Pero también se hace relevante la tangibilidad de ver que hoy no existe otra alternativa, no ha existido una alternativa que nos dé una respuesta distinta a quien resguarda los intereses de las personas en definitiva. Muchas gracias, Natalie. Yo diría que sí tenemos una especie de consenso acá que hay una profunda crisis en el modelo de capitalismo que tiene Chile. Este modelo neoliberal simplemente no da para más y en eso que evidentemente COVID es un factor más dentro de esa crisis, pero también creo que hay un acuerdo que en términos históricos lo que estamos viendo es la descomposición de un modelo que tuvo su momento máximo durante los 90 y la descomposición de todo el crecimiento, del empuje en términos de los salarios, de aumento en acceso en consumo, cuando eso vuelve a ser un estancamiento, ¿ya? Y, por supuesto, hay entonces transformaciones en el mercado laboral y Carlos describe súper bien entonces cómo eso tiene efectos en los movimientos sociales y en la acción política desde la base. Pero también tiene un efecto en la élite y tiene un efecto también en la lógica política porque una de las cosas que tienen en común todos los países del neoliberalismo extremo y eso es algo que Chile tiene mucho más en común con Inglaterra y con Estados Unidos que con los vecinos de Latinoamérica. Es una lógica política duopólica muy definida donde la izquierda se neoliberalizó de manera muy coherente. la renovación socialista en Chile los nuevos demócratas en Estados Unidos el nuevo laborismo en Gran Bretaña tiene la misma lógica de la neoliberalización de lo que era una fuerza de cambio en algún momento. Y es ¿qué pasa cuando uno entra en una crisis del modelo que se está agotando pero los que normalmente dan respuestas a eso la izquierda organizada se encuentra completamente cómplice con la mantención de ese modelo? Y eso es lo que da estallidos y eso es como fuerzas que salen del control y canalización del sistema político. Por eso mencioné Brexit y Trump. Para la oligarquía estadounidense la elección de Trump no es para nada una cosa buena. Y estamos viendo la forma que está saliendo de la Organización Mundial de Salud la manera que responde similar a Bolsonaro que los empresarios de Estados Unidos no están felices con la falta de gobernabilidad. Cosa similar que pasa en Inglaterra cuando salieron de la Unión Europea genera un tremendo problema para los negocios de la oligarquía tener un sistema político que ya colapsó. Y vemos algo similar en Chile con el estallido tenemos un sistema político que no es capaz de canalizar esa rabia. Antes en los 90 la rabia existía pero la rabia se canalizaba a través de las instituciones políticas del duopolio y la concertación podía controlar eso. Con el modelo llegando a agotamiento se acaba con eso y lo que abrió con el estallido entonces fue un momento en el concepto bien de Bruce Ackerman de un momento constituyente donde se cuestiona la manera en que está construida el Estado y se propone algo distinto. Y eso fue entonces el momento donde la política tradicional está completamente superada. la clase política como un todo llega a ser un poco irrelevante porque la fuerza de la calle es tanto que ellos están poniendo el ritmo de los cambios y con COVID eso se congeló. No se desapareció sino se congeló y eso es interesante que al final entonces lo que estamos viendo es una doble crisis la crisis del modelo como la crisis del estallido y al mismo tiempo la crisis de COVID de hecho yo como historiador económico no puedo dejar de recordar que la gran depresión que llegó desde fuera y destruyó la economía chilena fue una de las más afectadas chilenas del mundo encontró un Chile que ya estaba en el suelo por la crisis del salitre fue una doble crisis que se fusionó efectivamente Chile nunca recuperó de la crisis del salitre y llegó esa otra crisis Chile nunca recuperó del estallido y llega el COVID de hecho en términos netamente de los flujos económicos el ministro Briones decía durante el estallido no hay no hay fuga de capitales los empresarios no están sacando su plata y eso lo decía porque todo el sector comercio las empresas que tienen personas naturales como clientes estaban paradas pero el sector agroexportador y la minería seguían funcionando en paralelo entonces la economía la patita de comercio se perdió pero se estaba financiando por la minería por la agroexportación lo que pasó con el COVID es que esa patita también se cayó entonces se quedó con esa doble crisis ninguna posibilidad de responder y además con un sistema político que no estaba canalizando esas presiones y ahí llega el punto interesante sobre eso de correr el cerco porque en todas las partes del mundo una crisis de esa envergadura genera más espacio para el Estado de hecho The Economist y el Financial Times que es como el diario financiero británico son esos como puntos de la prensa oficialista del neoliberalismo que responden fielmente a los intereses del sector financiero los dos hicieron editoriales declarando el fin del consenso del Estado Chico los dos diciendo que ahora es el momento para empezar a gastar más gasto social una expansión en el rol del Estado lo estamos viendo muy claramente con Trump y la manera en que están viendo el rescate de empresas y todos los demás pero una cosa es expandir el rol del Estado una cosa es tener más intervención económica otra cosa es las condiciones de lucha de clases en que eso se define y puesto que tenemos esa situación líquida la lógica política del estallido fue desde la calle y en ese momento una de las cosas que a mí me gustó mucho es que se frenó por un tiempo esa cosa que es muy chilena de hacer momentos republicanos y acuerdos de las manos alzadas y todos los demás eso lamentablemente ha vuelto en ese momento de congelamiento yo creo que Iskia Sitches ha hecho muchas cosas muy buenas pero ¿por qué en este momento están hablando desde el Colmet de crear un grupo transversal para tratar de tener marco de acuerdo con el gobierno? porque no hay otra cosa que se puede hacer cuando la calle está silenciada entonces acá tenemos una crisis y una clase política que es la única voz que se escucha la gente vuelve a la televisión se vuelve a esa institucionalidad porque nadie puede salir a protestar y ahí yo creo que la incertidumbre de cómo COVID podría cambiar la situación política en Chile porque no sabemos lo que va a pasar hasta que la gente pueda salir pero que se está acumulando las mismas rabias de antes y que el sistema de contención de rabia a través del duopolio no funciona yo creo que eso se mantiene Muchas gracias Hassan y para finalizar Carlos que si quieres comentar sobre la continuidad que tiene el estallido social con la crisis actual de COVID Yo apuesto completamente a que no hay ninguna posibilidad de desmovilización que se pueda sacar una cuenta de ese tipo en este paréntesis tan difícil que estamos viviendo todo digamos lidiando con una cuestión un virus que la especie humana todavía no en general como especie no ha logrado resolver digamos pero cada vez que ha habido espacio ha habido expresión de que el malestar es absolutamente latente ya lo hemos visto en distintas fechas digamos lo vimos a principios de este mes en distintas regiones en distintas partes etcétera entonces de eso yo creo que no hace falta quizás ahondar además yo creo que ya ustedes me antecedieron pusieron bastante evidencia sobre eso me gustaría entrar en algunos dilemas a ver cómo vamos superando esto yo primero creo que a ver para tomar alguna idea de las que salían hay un mito aquí en Chile que es que hubo gobiernos socialdemócratas y eso es falso yo creo que un socialdemócrata de verdad en un gobierno de la de la 2000 había sido expulsado por una especie de ultraizquierda haber sido no sé porque básicamente yo tengo la idea de que la socialdemocracia incluso en el mundo es uno de los cadáveres no reconocidos de la caída del muro de Berlín todo el mundo dice murió el comunismo pero no la socialdemocracia o sea esos famosos 30 gloriosos de la posguerra donde se generan una serie de modelos son de alguna manera una situación que después no se vive entonces ya no es Tony Blair no es Clinton etcétera pero se utiliza mucho ese eslogan y aquí es donde me parece que ojo muchas veces en el Frente Amplio llegamos y tomamos esa idea de como acusarnos de socialdemócrata cuando esta perspectiva no está inscrita realmente en el proceso chileno y no estoy abogando por inscribirla necesariamente sino que sencillamente estamos peleando con un ideologismo que se utilizó mucho en la gobernabilidad de los años 90 pero sencillamente lo que hubo es una profundización neoliberal por la vía de las concesiones de las licitaciones etcétera que ya no se podía decir privatización porque era un lenguaje de los tiempos de dictadura entonces aquí me quiero meter en este punto que creo que fue abierto en una línea de Natalie después de Hassan digamos que es el tema del Estado digamos cómo nos vamos a plantear ese problema yo creo que también en la izquierda y también yo creo que en mucho rato también reprodujimos en el Frente Amplio y aquí tenemos que resolver en el Frente Amplio seguimos pegados mirando por el retrovisor para atrás o miramos hacia adelante a esta nueva geografía social yo creo que estamos impelidos de ser una fuerza que realmente entre a revolucionar la política chilena y no empiece a imitar los juegos de la concertación digamos eso me parece muy peligroso en el Frente Amplio siempre he sido crítico de eso y qué es lo que me parece que hay una cuestión que repitió mucho la izquierda yo creo que de una manera muy mecánica y muy una pulgata era que a más neoliberalismo menos Estado yo creo que este neoliberalismo chileno no funciona dos segundos sin el Estado el problema es que es otro Estado de hecho el tamaño de la burocracia estatal no ha disminuido y aquí donde quiero ir yo a la idea un poco de esta idea que yo he planteado de capitalismo y servicio público el gasto social en salud en educación en algunos casos se quintuplica en otros se multiplica por siete durante los años 90 pero sin que se reconstruyan los viejos servicios públicos y por lo tanto sin que se constituyan garantías universales de derecho sobre eso que eran antiguamente derechos sociales universales ¿no? entonces lo que hace es destinar fondos estatales para una profundización para una ampliación de la mercantilización de esas zonas de la reproducción social como la educación como la salud que son los más visibles pero también las pensiones hasta las cárceles las calles incluso se licitan ¿no? entonces quería poner un ejemplo y ahora quería ir al tema que reclamaba Francisco que nos pasaba la boleta que eludimos en la primera ronda digamos que es la pandemia en la pandemia este gobierno se va de la mano de una especie de empresariado rentista que existe en Chile porque de verdad que no crea valor es un rentismo que está muy acostumbrado a la renta de recursos naturales que es un tipo de renta más protegida por nichos de acumulación que están terminados con cerrojos constitucionales con sistemas de propiedad que les garantizan esa bolivarización de esas condiciones de acumulación y por otro lado este empresariado que también vive del gasto social estatal ni siquiera del gasto en general del estado sino del gasto social estatal entonces así crecen las clínicas privadas ¿no? así crecen las universidades privadas las universidades privadas crecen con la gratuidad que les dio Bachelet en el gobierno pasado que es un voucher y es un voucher que en lugar de que también opera con los sistemas auge que por ejemplo que generó Lagos etcétera que en lugar de reconstruir entonces un sistema público de salud que era lo que hacía falta hoy para reaccionar de una manera integrada como un sistema de salud integrado que pudiese reaccionar frente a la pandemia lo que tiene es es un enjambre de clínicas privadas que compiten entre sí por los subsidios estatales por eso insisto que ojo cuidado que este neoliberalismo tiene de mito y de realidad una cosa es la ideología misma como la construye Hayek Von Mises el coloquio Lippmann etcétera y otra cosa después como se constituye concretamente bajo la ley de la intervención estatal y de qué tipo de estado entonces en el fondo entonces el problema no es aprobar más presupuesto no más estatal sencillamente sino que a veces uno aprueba más presupuesto estatal y esto lo saben perfectamente los tecnócratas de la concentración ese es el problema aprobamos más presupuesto para el estado para después para más subsidio privado entonces qué es lo que pasa y además lo lógico es además después se te hace se te genera una articulación orgánica con una puerta giratoria desde las subsecretarías desde los ministerios a las grandes posiciones que encabezan después la dirección económica sobre todo estatal ¿no? Ezequiel repasa ser ministro de educación y ministro de hacienda del gobierno pasado viniendo del grupo Luxish directamente de una empresa del grupo Luxish ¿no? eso incluso está prohibido en algunas otras partes el tema de la puerta giratoria en Estados Unidos un tremendo tema digamos sobre todo por las empresas del complejo militar industrial digamos y la jubilación temprana de varios de los altos mandos militares que pues pasaban a las empresas ahora aquí vamos a un ejemplo en medio pandemia que quiero decir ya este gobierno llega a un extremo que ve en la pandemia y este tipo de empresariado con el cual es muy orgánico ve en esta situación de crisis de la sociedad más encima oportunidades de aumentar la concentración del ingreso oportunidades como cotos de casa si te fijas se aprueba un gasto social que ya no es un gasto social corriente sino que es un gasto social de estado de emergencia por ejemplo para apoyar a la pequeña y mediana industria ¿y qué hace con el gasto? en vez de buscar asignaciones directas lo ponen en manos de la banca privada para que la banca privada discrimine a quien le entrega los créditos y con qué tasa de interés es decir es una acumulación es una acumulación absolutamente subsidiada eso ya es otra otra noción de la o sea aquí la noción de la subsidiariedad del estado que tanto involucra alguna matriz católica etcétera aquí ya llegó al desiderato prácticamente y en esta situación lo ponen pandemonium ¿no? entonces tienes a los bancos decidiendo a quién le entregan y a quién no le entregan esos créditos ¿no? que es plata de nosotros no están usando plata de ellos ¿me entiendes? por eso digo que ojo entonces aquí la contradicción no es estado-mercado como se dijo mucho en la transición y un poco las identidades del sí y el no eran estado y mercado de alguna manera como ejes de constitución de las identidades políticas que nos movilizaban entonces hoy aparece de repente si una izquierda se queda cerrada a que la solución de todo es llegar y ofrecer más estado a este individuo movilizado este individuo te va a parar y te va a decir a ver ¿de qué estado estamos hablando? porque ya el chileno como poca gente como pocas experiencias creo que a nivel planetario prácticamente la preocupación por eso fíjate que un momento con estos términos un momento de desesperación de Mañalich y no lo estoy defendiendo pero hay un momento de desesperación de Mañalich que amenaza a las clínicas privadas no sé si fijaron por no colaboración porque no querían aumentar espacios para instalar camas UCI por supuesto que los metros cuadrados en las clínicas privadas generan valores a distinta intensidad si lo calculan y están esperando más garantías estatales por supuesto y están presionando entonces los amenaza con intervención y a otro que tampoco tengo ninguna gana de defenderlo el subsecretario de redes asistenciales incluso llegó a decir una frase pero espectacular le dice a las clínicas que es el emblema del escudo chileno le dice por la razón o la fuerza o sea la inexistencia de un estado de un sistema de salud integrado en Chile para poder responder ante esta situación Johnson se dio cuenta tarde le costó se tuvo que enfermar el mismo digamos pero la única forma era reaccionar con un sistema integrado de salud no había otra forma porque hay muchas dimensiones que no son solamente que son incluso sociales que ya se bueno ya lo saben trazabilidad etcétera etcétera de control de este tipo de cuestiones como ellas no lo tienen y que lo que tienen es un enjambre de clínicas privadas que más bien viven del subsidio estatal entonces en ese momento se encuentran siendo un sistema ¿no? entonces el problema no es llegar y agrandar el presupuesto estatal sencillamente como lo dijo Bachelet en el gobierno pasado y ¿por qué lo digo esto? porque en una discusión constitucional podemos terminar de nuevo a la cola de la transición de la fuerza de la transición y en particular de la concertación entonces aquí me parece que hay una vista en esto que no es sencillamente más Estado ese Estado ellos se autodenominan como socialdemócratas de ese progresismo realmente lo que hizo es una profundización neoliberal es una especie de progresismo neoliberal digo Carlos me quiero quedar contigo un momento porque ahora entramos como a la segunda parte del programa donde las preguntas son más personalizadas y mi pregunta hacia Carlos justamente iba en dirección de esto que tú llamas en tu libro Octubre chileno capitalismo de servicio y creo que estuviste en esta última intervención como desarrollando el concepto más o menos o sea la pregunta va hacia entonces ahora ahora qué digamos hacia dónde avanzamos para poder superar este tipo de capitalismo hacia qué tipo de Estado avanzamos miramos hacia los Estados de bienestar de la posguerra europeo estos Estados de bienestar con derechos universales de nuevo hacia allá tiene que avanzar Chile o hacia dónde ha ido tu reflexión en este punto mira yo no entiendo incluso aquí voy a involucrar al resto también no me quiero apropiar todo esto estamos trabajando bastante justamente de cara al proceso constituyente que viene porque vamos a tener que entrar con propuestas y con elementos sencillamente porque vamos a chocar con otras fuerzas y ahí es donde a mí me parece que el eslogan muy genérico reconstruyamos el Estado no precisa mucho y aquí se nos mete un poco el tema de que podemos terminar insisto a la cola de esa concertación que yo siempre me resistí en llamarle nueva y mayoría porque no fue ni nueva ni fue mayoría sencillamente ninguna de las dos cosas entonces sigue con esta idea de capitalismo de servicio público que he llamado yo en el fondo con subsidios estatales a la acumulación privada a la banca privada a las clínicas privadas a las universidades privadas etcétera o sea que en el fondo con fondos estatales se ha estimulado la profundización de toda esa mercantilización de la reproducción social ¿no? entonces por un lado creo que claro hay que avanzar en construir un Estado que se haga cargo de ser un Estado garante de derechos yo creo que eso es un gran tema eso ya viene creciendo incluso en las movilizaciones anteriores que nosotros teníamos y que son las que se empalman después en un gran solo océano digamos y se juntan todas después ya en el 18 de octubre digamos pero que vienen corriendo desde el 2006 vienen corriendo los subcontratistas desde el 2007 etcétera ahí aparecen otras fracciones sociales que a mí me parece importante escuchar su demanda de reconocimiento es decir hay una esfera institucional que no reconoce ese tipo de intereses sociales y no tiene estructuras de procesamiento de esos conflictos porque son nuevas fracciones que surgieron bajo la transformación social de este neoliberalismo y en cambio hay espacio más para las antiguas ¿por qué digo esto? porque ojo en la fórmula del welfare state del estado de bienestar europeo que es una situación de posguerra se puede tomar en algunas cosas como sugerencias y como ideas pero la situación histórica es irrepetible porque tiene que ver mucho con la salida de la segunda guerra mundial ¿no? la tesis de la institucionalización de la clase obrera de Darendorf en general del laborismo inglés etcétera en esta situación tenemos al contrario tenemos una situación distinta con individuos por ejemplo que también en ciertos aspectos no van a permitir una injerencia del estado en sus vidas ojo y que demanda libertades individuales o sea tenemos una situación más compleja de una sociedad también civil que ha evolucionado y en función de mayor complejidad el tema de por ejemplo de la diversidad de las demandas de género me parece que instalan un tema bastante interesante que va a haber que buscar un nuevo pacto un nuevo equilibrio entre estado e individuo y no solamente el viejo estado ese que citas tú que es un arreglo de clases sencillamente que institucionaliza a ciertos grupos organizados muchas veces entonces aquí ojo vamos a tener que empezar a entender que un estado y sociedad civil o sea por ejemplo a nivel de permíteme poner un ejemplo a nivel de régimen de propiedad no nos podemos quedar solamente entre la idea de que propiedad estatal que es lo que va a responder la izquierda clásica directo porque es la respuesta que se sabe digamos estaticemos todo estaticemos todo estaticemos todo hoy eso no es posible con el sistema global que existe pero por otro lado tienes que en el otro extremo lo que tienes es propiedad empresarial digamos como esfera privada en medio de eso vamos a tener que buscar otro tipo de diversificaciones por ejemplo los regímenes de propiedad comunitaria etcétera que permitan deshacer los cerrojos sobre todo que están montados por la renta yo diría primar exportadora aquí seguramente Hassan puede hablar más digamos pero muchas veces tiene que ver con derechos de agua con en fin con ciertos incluso extensiones geográficas etcétera en la cual todas las antiguas no es sencillamente estado versus gran empresa privada o sea no es solamente empresas sino que hay formas comunitarias etcétera organizaciones con las cuales el estado va a tener que este estado de siglo XXI me refiero va a tener que aprender a lidiar y en ese sentido nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo por ampliar los horizontes emancipadores de la izquierda del siglo XX no son suficientes podemos recuperarlo vamos a marchar por supuesto con esa memoria no estoy hablando de ignorar la memoria pero llegar y trasladar mecánicamente esas fórmulas a esta sociedad nos van a generar muchos problemas de calce entonces aquí es donde hay una oportunidad enorme en el frente amplio pero también lo he dicho a veces también tenemos el taxímetro corriendo digamos y vamos a ser la fuerza capaz de reproducir esa renovación histórica en el curso chileno o sencillamente esto nos va a pasar por delante entonces en ese sentido el desafío constituyente es un desafío por articular este tipo de dimensiones me refiero a este tipo de preguntas que muchas veces sobrepasan los horizontes de las recetas que existieron en el siglo XX con más o menos adecuación a lo que fueron sus condiciones digamos pero que no son las nuestras muchas gracias Carlos la siguiente pregunta se la quiero hacer a Hassan en tu libro tengo el nombre el estallido ¿por qué? ¿y hace dónde? indicas que el principal factor para el estallido social es la alta desigualdad de hecho lo compruebas ahí con cifras números y gráficos bastante bien mi pregunta va relacionada con ¿cuáles son las causas de esta desigualdad? tiene que ver efectivamente con la matriz productiva de Chile extractivista tiene que avanzar Chile hacia una industrialización y si es así ¿cuáles son las lecciones que debemos tomar para avanzar en una industrialización dada la experiencia frustrada que tuvimos no solo en Chile sino en prácticamente toda Sudamérica sobre el modelo Easy que pretendía cambiar esto y tener países más más robustos en su matriz económica eso ya voy a responder a tu pregunta pero me gustaría responder vinculando mi análisis un poco con algunos de los conceptos que utilizó Carlos específicamente encuentro absolutamente clave tener claro cuál fue el proyecto de la socialdemocracia porque el fracaso de la socialdemocracia es lo que tenemos que enfrentar a la hora de ver cómo podemos resolverlo de la desigualdad es muy cierto que la concertación que la tercera vía del socialismo renovado nada tiene que ver con la socialdemocracia la lógica de lo que Atria por ejemplo lo llama neoliberalismo con rostro humano ¿ya? ¿qué es? que es esa idea que uno mantiene el modelo económico neoliberal tal como está funcionando como una fuente de acumulación de riqueza tú tienes la matriz productiva chilena que es extractivista la venta de cobre y de recursos naturales levemente procesados tú ocupas ese flujo de ingresos y una parte lo pones con impuestos y con esos impuestos recauda suficiente para crear un estado con servicios sociales focalizados porque la matriz productiva no es tan dinámica pero por lo menos se recrea ese estado con gasto social ¿ya? ¿pero en qué sentido se está consolidando el estado? porque se está haciendo más gasto recaudado de una matriz productiva que no se toca ¿ya? eso es el punto del rol del estado en el neoliberalismo que no se toca la lógica de acumulación capitalista no se toca las decisiones acerca de inversión y producción eso se mantiene solo y después se saca para la parte social de hecho fue Tony Blair que decía a mí me da igual cómo la gente se enriquece lo que me importa es de esa riqueza puedo sacar algo para pagar servicios sociales y el problema entonces es que en Gran Bretaña por ejemplo decidieron que la forma de tener más dinero era invertir en un sistema financiero súper sobre desarrollado que al final terminó explotándose con la crisis financiera en Chile tenemos la la concertación diciendo ya está bien vamos a dejar que las transnacionales mineras más los agroexportadores generen riqueza y de eso vamos a sacar para crear nuestro estado pero por supuesto que cuando el precio de cobre empieza a decaer y toda la economía entra en estancamiento no tienen los recursos para ir mejorando los derechos sociales que terminan focalizados privatizados etcétera con toda esa renovación es que el estado actúa como un estado que solamente ve la parte social y no toca la parte de producción el rol del estado en la producción y eso es algo histórico en América Latina ojo que normalmente hablan de los países asiáticos de Corea del sur de Taiwán de Japón como países donde el estado es muy fuerte pero el estado no es muy grande en términos de gasto social es que el estado se mete se enfrenta con los empresarios hace pactos con ellos tienen negociación colectiva distinta el estado mete mucho pero su gasto social es bien poco en América Latina el gasto social siempre ha sido super alto pero el estado siempre ha sido muy chico en términos de cómo actúa la socialdemocracia proponía otra cosa la socialdemocracia si se metía en las decisiones de producción para generar recursos suficientes para financiar responsablemente los derechos sociales ahí había lo que se llamaba la planificación indicativa no es que en los 30 años gloriosas de Francia la economía estaba funcionando solo con impuestos altos para derechos sociales no es que había planificación donde el estado francés tenía planes quinquenales donde organizaban la economía no con el estilo de planificación central de la unión soviética sino que eran con subsidios con indicaciones pero tenían la lógica de planificación lo mismo pasó en Suecia en Suecia tuvo esa misma lógica con un estado desarrollista ¿cuándo fracasó la socialdemocracia? eso es antes mucho antes incluso de la caída del murro de Berlín el problema de la socialdemocracia fue netamente la globalización porque el momento en que se globalizó el sistema financiero se generó la primera crisis financiera en Suecia que fue producto de ellos no podían mantener el sistema económico intervenido cuando la gente empezaba a poder sacar su plata hicieron la primera guerra contra Suecia sacaban las platas de Suecia y con esa pequeña crisis financiera la socialdemocracia de Sueca efectivamente empezó su neoliberalización tuvo que bajar su nivel de intervención en los temas productivos por el chantaje de la globalización de perder sus recursos tuvo un momento máximo con Mitajon en Francia donde trató de avanzar con una política que enfrentaba a los empresarios trataba de regularlos pero frente a la amenaza del retiro de dineros se neoliberalizó esa misma izquierda y tuvimos con la misma lógica de la concertación entonces lo que perdimos en términos del Estado no es la parte del gasto social gasto social es fácil los neoliberales también pueden hacer gasto social pero enfrentar a los empresarios y tener un Estado que puede negociar con ellos en igualdad de condiciones es ahí la tripartita entre los trabajadores los empresarios del Estado eso es muy difícil de reconstruir en estas condiciones y de hecho el gran problema de la socialdemocracia fue en esa lucha de clases cuando estaban avanzando en la socialdemocracia que antes lo que hacía era negociar en lo más simple negociaban aumentos en salario y al mismo nivel controlar los aumentos en utilidades entonces una constante negociación entre salarios y utilidades y el Estado actúa para mantener los dos creciendo pero cuando llega un momento donde no hay más crecimiento y tienen que determinar quién va a perder la contra la contra ofensiva de los empresarios fue tan fuerte que al final destruyeron ese sistema lo que necesitamos en términos de reconstrucción es desde la movilización social desde ese momento constituyente que abre y abre en distintos países de distintas maneras pero está pasando en Estados Unidos con su estallido que vimos con el tema afroamericano está pasando en Europa con constante pelea constitucional sobre el rol del Estado no sobre el rol del Estado en términos de gasto social sino en términos del rol de planificación y ahí es lo que es fundamental acá el fracaso del modelo EASY en América Latina ¿por qué fue? porque el modelo EASY da subsidios a empresarios ustedes tienen que no solamente hacer cosas que son de recursos naturales sino actividades de más alta tecnología y para hacer eso aunque a corto plazo es menos rentable a largo plazo va a funcionar mejor vamos a pasar subsidios protección y todos los temas América Latina ha sido muy bueno con regalar cosas a los empresarios pero muy malo con exigir cosas de ellos de vuelta el modelo EASY funcionó Japón tuvo un modelo EASY Corea tuvo un modelo EASY Finlandia cerró su economía en la inversión extranjera no podía llegar la diferencia es que todos esos países que tenía subsidios pasando a sus empresarios ponían requisitos de rendimiento a esos mismos empresarios decían ustedes quieren esos recursos quieren esa protección perfecto pero ustedes tienen que aumentar la exportación tienen que aumentar la inversión tienen que negociar los salarios y con esa capacidad de negociar con los empresarios en igualdad de condiciones porque el Estado fue más fuerte se logró avanzar en América Latina nunca se hizo eso y el problema es la incapacidad del Estado para ponerlo en términos marxistas de disciplinar a la burguesía su capacidad de no solamente sacar impuestos de los empresarios sino de obligarles a invertir en distintas condiciones eso ha sido muy difícil porque al final ha habido un ataque político de los empresarios contra el movimiento popular y no ha existido entonces la posibilidad de regular y al capitalismo de hecho curiosamente le va súper mal cuando los empresarios tienen poder político total porque de eso es lo que genera el oligopolio el estancamiento etcétera etcétera entonces lo que se reconstruye es otro tipo de Estado donde se puede hacer una planificación de la economía porque el Estado tiene la capacidad de enfrentar a los empresarios y yo creo que es una demanda general se entiende en Chile que los empresarios tienen un poder que es sobredimensionado ¿ya? el discurso del 1% versus los 99% en los demás países que han pasado por eso habla de cómo sí es relevante enfrentar a los superricos y cómo un Estado más fuerte puede cuestionar sus decisiones yo creo que ahí está lo fundamental el debate constitucional donde se está abriendo con el debate yo estuve bastante involucrado en el tema del TPP-11 de los tratados de libre comercio cómo hay ciertas reglas que limitan la posibilidad del Estado de entrometerse en decisiones de los grandes empresarios eso se está cuestionando a nivel global y yo creo que es algo súper inteligente del momento empezar a hablar de ese otro tipo de Estado que fue derrotado en su momento por la acción política de un grupo como la derrota de la dictadura en Europa la derrota que llegó en distintas formas pero ese tipo de derrota contra la planificación se vuelve a la palestra ahora y en eso yo creo que cuando yo pienso en el tema eso para terminar en el tema feminista yo veo súper interesante como profe universitario las nuevas generaciones y las maneras en que ellos tienen para con sus nuevas demandas de libertad pero ojo no es solamente libertad yo veo mucho porque trabajo en la universidad estadounidense la forma en que el feminismo más avanzado empieza a exigir controles que es súper necesario al final parte del patriarcado es la forma en que los hombres tanto profesores como estudiantes han podido hacer lo que les da la gana es el exceso de libertad de los hombres que se busca controlar y cuando se empieza a pedir con el título 9 el control de los estudiantes incluso cuando están carreteando fuera de la universidad y se exige un control mayor la idea de regulación y el control del estado no es ajeno a las nuevas generaciones para nada es que lo están reconstruyendo en nuevo contexto pero ahí yo creo que esos temas siguen siendo relevantes muchas gracias Hasan muy interesante Natalie ya hemos hablado de derechos sociales y su relación con el estado de la relación del estado con el empresariado y la matriz económica y nos gustaría contigo profundizar en el problema del estado centralizado chileno un estado hiper presidencialista algunos expertos han dicho de que parte de la crisis sanitaria en Chile tiene mucho que ver tener un estado tan centralizado y ha sido una demanda creciente desde las regiones mayor descentralización en este aspecto te quiero preguntar efectivamente ¿cómo crees tú que se relaciona la crisis sanitaria actual con este estado que he descrito y hacia dónde tenemos que avanzar como constitucionalmente va a ser muy importante en la discusión constitucional el carácter del estado en este aspecto en específico ¿hasta qué sistema o qué modelo tiene que avanzar Chile en tema de descentralización? Gracias Francisco voy a partir con algo que se comentó dentro de esta conversación que está bastante interesante que tiene que ver con qué estado lo que planteaba Carlos con qué estado nos enfrentamos y varias de las cosas que se comentaban acá me hacían evidentemente mucho sentido porque si bien esto lo que voy a indicar no se ve todos los días en el Congreso pero sí lo vemos los gobiernos subnacionales los gobiernos subnacionales los gobiernos regionales y los gobiernos locales como tal que muchas acciones las distintas carteras ministeriales en este caso cuando bajamos en términos regionales las seremías inyectan recursos del estado para que determinados servicios básicos puedan dar esa garantía de llevar ese servicio a la ciudadanía y los ejemplos para mí son claro es Val en este caso que es un privado que entrega el servicio del agua acá en la región de Valparaíso y que se extrapola de la misma forma a través de la misma normativa transversalmente en Chile con lo que son las sanitarias de la misma forma la electricidad el transporte público la vivienda etcétera con figuras que también se planteó acá que son de concesiones que son de licitaciones que son en este caso de trato directo el ejemplo para mí más clave que en este momento cuando el gobierno utiliza está hablando ya en términos nacionales la crisis sanitaria para desprenderse parte importante de la crisis política que tenían del 18 de octubre son las famosas cajas y no voy a entrar en la pequeñez de las cajas como tal pero las cajas fueron designadas un privado o sea se inyectó recursos privados para que este privado hiciera la compra de esas determinadas cajas donde el estado cumplió un rol importante de inyectar recursos en la región de Santiago se inyectaron 8 mil millones de pesos a diferencia que en las regiones tuvieron que inyectar los presupuestos regional por una política mal implementada del presidente que se le ocurrió un día y ahí hago dos paréntesis una tiene que ver con el ejemplo mismo de la crisis sanitaria con la misma acción de este estado no este estado como este estado con omisión sino con un estado completamente activo pero en este caso subordinado al privado no estoy hablando de un estado subsidio sino que subordinado al privado por tanto mira te doy toda la plata todo lo que tú quieras pero tú controla estas determinadas acciones para darle los servicios básicos a la gente pero sin tocar el modelo acá cuestión que se planteó pero lo estoy haciendo a lo mejor más ejemplificado lo que yo puedo ver desde el mismo espacio del gobierno regional y lo otro que a mí me parece interesante también que no es menor que la figura del presidente de la república que es un empresario conocido con su historia donde cuando el mundo empresarial genera casi una acción de caridad con las cajas de mercadería dos días después tres días después el presidente es una cadena nacional para anunciar las cajas de mercadería entonces ahí lo que quiero dar con este ejemplo es la disputa de poder no del poder político sino que se relaciona completamente el poder político económico y esto es una cuestión que todos sabemos pero ahí se hace carne se hace carne como la disputa entre empresarios yo soy presidente pero soy empresario no puedo ser menos si sutil y los demás cierto dan un número importante de caja al país y lo puede hacer un privado el Estado también lo puede hacer pero también con una relación con privado es el primer ejemplo que quiero dar muy modo pandemia yo creo que todos conocemos lo que ha pasado con las cajas el siguiente ejemplo tiene que ver que es brutal esto sí que es brutal lo que pasa con la sanitaria en distintos lugares de la región donde normativamente tienen una libertad para tener un control absoluto en el territorio sin competencia lo que se llama el monopolio natural ¿no? como que se denomina de esa determinada forma donde al no tener competencia entregan un servicio paupérrimo entregan un no tienen ningún tipo de política pública de despliegue es cosa de ver en determinadas ciudades en determinadas regiones que hay lugares que llevan un asentamiento importante de años cierto con características de urbanización no estoy hablando de campamento y este servicio sanitario no llega ahí porque no tienen una rentabilidad como tal ¿no? y ahí no está tampoco el rol del Estado para decirle direccionarle lo que tenga que hacer ese servicio básico que es la sanitaria como tal por tanto acá hay una carencia política pública y también un rol de omisión por parte del Estado y lo que hace el Estado a través de los gobiernos subnacionales los gobiernos regionales es inyectar recursos a las sanitarias para que estos puedan hacer las redes de conexión para por ejemplo viviendas sociales porque si no hacen estas viviendas si no hacen esta red no hay viviendas sociales hubo un servicio como tal entonces ahí está lo que se exponía en este panel nuevamente a través del ejemplo de esta forma que el Estado constantemente existe pero existe como una caja pagadora ¿no? pero no existe con un rol de un eje un plan de desarrollo estratégico y eso lo podemos ver en diferentes lugares en la región de Valparaíso tenemos muchas disculpen que lo hable así ¿no? pero represento la región de Valparaíso pero en términos nacionales se ve de esta forma desde una región que es universitaria es universitaria universidades privadas universidades estatales y no tenemos ningún tipo de relación ¿no? con lo que necesita la región con el rol público de estas universidades para el servicio de la comunidad no existe como tal sino que tenemos que generar las universidades privadas generan sus determinadas carreras con una rentabilidad etcétera se agrandan con el crédito de Valparaíso del Estado ¿no? pero no tiene ningún vínculo dentro de los territorios determinados y ahí nuevamente el Estado el que inyecta recursos para que crezcan estos grandes negocios ¿cierto? pero después al momento de salir esos determinados estudiantes salen con un rol importante dentro o sea perdón salen con una con una situación precaria al mundo laboral y es más no teniendo trabajo y ahí lo llevo en materia de la desigualdad ¿no? que nos crean esta situación de estar creciendo o ir avanzando en estatus ¿no? pero con las mismas condiciones precarias con una clase media que es bastante débil ¿cierto? que hoy día lo vemos como se representa la clase media con pasa lo del estallido social pasa lo de la pandemia y la clase media queda completamente despojada de todo lo que tenía tenía encima que era con todo el endeudamiento y que hoy día no se pueden hacer cargos de ese endeudamiento entonces así suman y siguen yo creo y se profundiza en ello el rol de subordinación que tiene el Estado con el mundo empresarial y ahí yo comparto y para mí uno de los actores importantes que yo veo en materia de descentralización son los actores de los territorios donde han levantado bandera importante que tiene que ver ahí lo que decía Hassan que es con la lógica extractivista ¿no? como tiene que ver la inversión la producción la utilidad etcétera que se dan a costa de cualquier cosa y esto lo vemos en determinados territorios que son zonas de sacrificio o derechamente que se prioriza a una determinada industria se prioriza el capital ¿cierto? y no en este caso a una población el ejemplo más claro que hay una lucha ahí importante que tiene que ver con transformaciones profundas a nuestro sistema que es el tema del agua en Petorca Cabildo etcétera y en otros lugares también de Chile es que se da esa situación donde vemos que acá se garantiza en distintos niveles sin duda constitucional pero también reglamentario ¿cierto? de los gobiernos subnacionales etcétera la privatización del agua ¿no? y cómo se llega a que esa gente consuma el agua es a través de inyección del Estado para que estén camiones al JBE lleguen a través de un privado que se llama ESVAL y así nuevamente nos vemos en este círculo vicioso por tanto cuando yo hablo que el Estado tiene que hacerse en mi primera intervención tiene que hacerse garante porque hay una omisión del privado porque hoy día tenemos un privado impotente de darle solución a la gente que no le ha dado solución a la gente como se nos dijo en un momento que este libre mercado iba a ser como la gran solución a los problemas y salir de la pobreza es todo lo contrario hoy día este modelo nos empobrece es cosa de ver la cifra en materia de desempleo en materia de algunas regiones que son tienen una riqueza importante como la región de Valparaíso que tiene puertos agricultura minería etcétera y las cifras son brutales en términos de desempleo entonces este modelo hoy día no nos garantiza una situación de mejora para salir de la pobreza como se nos indicaba y sobre todo en los 90 y ahí comparto también el diagnóstico que se da de los 90 hoy nos empobrece por tanto el Estado ahí tiene que cumplir un rol de intervenir pero no con la actual intervención que tiene que es subsidiar e inyectar recursos al privado para que garantice determinados servicios sino que un rol más activo de conducir ¿cierto? de conducir el desarrollo país o el desarrollo región de determinadas acciones y no así por omisión que lo hagan los privados el ejemplo para mí más claro que tiene que ver con economías una economía dura y muy dura que tiene que ver con los puertos en la región de Valparaíso no existe una política de conexión o de vinculación con los determinados puertos con los puertos más grandes Valparaíso y San Antonio que tienen movilidad importante ahí Jasán lo debe entre el mejor que yo ¿no? no hay una interacción no hay una interacción país de cómo entender la temática puertos sino los que relacionan eso es EPB con TPS y las determinadas empresas grandes del mundo empresarial del puerto y que nos dicen cómo Chile va a progresar en determinadas acciones que pueden hacer los puertos de Chile y ahí me voy a otro punto que tiene que ver con el desafío para una constituyente que tiene que ver con todo lo que hemos hablado acá pero con la desigualdad tremenda que vive nuestro país pero que cada vez cuando nos vamos alejando ¿no? alejando de donde está situado el poder y está situado la economía no solamente porque nos digan que Santiago es la capital sino que porque ahí en Santiago está el Producto Interno Bruto está en este caso estoy hablando de a dónde está situada incluso la empresa porque sabemos que el extractivismo está en las regiones es cosa de ver Temuco es cosa de ver la Araucanía es cosa de ver la región de Valparaíso que están todos en Santiago la empresa ahí pero los territorios y ya hablo del sujeto relevante de los territorios está está con grandes problemas de intervención que le hizo ese privado ahí problemas medioambientales problemas de pobreza etcétera pero que no tienen ningún tipo de compensación y ahí hay una patita que yo creo que ahí tenemos que transformar el Estado de cómo dialoga con los territorios y con la y con la geografía de Chile recordar que Chile está dividido geopolíticamente desde la dictadura entonces tiene estrategias de seguridad no de desarrollo económico social como se hizo antes de la dictadura que sí tenía una lógica de cómo se lo ha hecho Corfo es muy interesante también verlo cómo se distribuyó previamente a la dictadura entonces ahí yo creo que se da una temática importante para pensar un Chile distinto en materia de descentralización geopolíticamente en materia de desarrollo económico y social creo que estos van de la mano y que este sujeto que hoy día estaba y está silenciado y que yo creo que hoy día a través de esta aldea global y en términos nacional lo digo podemos ver las dificultades que hay en territorio o sea yo creo que si hubiéramos estado en los 70 o los 80 no conoceríamos lo que pasa en Petorca Cabildo o lo que pasa en Quintero Puchuncabí yo creo que hoy día esta situación de la conectividad hace ver que hoy día estén más cerca los problemas pero que no se hacen vinculantes para el Estado de Chile porque el Estado de Chile no está interviniendo en esos espacios sino que el privado y ahora sí que termino con esto por tanto raya para la suma necesitamos un Estado y en este caso una constitución que dé derechos sociales en todas sus dimensiones también que tenga una protección importante en materia de no solamente de habitar sino que vivir sino que habitar con todo lo que es el medio ambiente que tiene que ver mucho con el extractivismo que tenemos en determinadas zonas y cómo también las comunidades viven ahí y en tercer lugar creo que debemos pensar que Chile necesita una descentralización fiscal urgente nos basta con la descentralización administrativa nos falta nos basta con la descentralización en materia en materia política ¿no? nos basta que elijamos un gobernador el gobernador yo creo que va a tener un rol de vocería política va a pegar lo que nunca ha hecho el intendente defender a los territorios sino que tiene que haber una descentralización fiscal en materia de compensación lo digo en términos muy simplistas ¿no? por lo que ha sucedido en los territorios que ya sabemos estoy hablando de la región en Quintero Puchuncadí etcétera pero que se da a lo largo de todo Chile me quedo con eso pero creo que en general comparto el diagnóstico que se dio en este panel muchas gracias Natalie y antes de pasar a las preguntas quizá alguien quiere comentar algo que que dijo el otro panelista no sé si quieren como complementar o cruzar los temas si no pasamos a las preguntas Carlos breve dos cosas que me gustaría puntualizar que no no alcancé a abordar en las intervenciones anteriores de esto que yo he llamado capitalismo y servicio público digamos que estamos comentando un poco ahora hay una derivada de esta ecuación que es muy delicada y es que en el fondo el Estado interviene viabiliza los procesos de concentración ciertos procesos de concentración es decir hay cierta tasa de concentración de oportunidades de patrimonios y de ingresos que están amparados en la intervención estatal eso significa que todas las desigualdades no las produce el mercado no más sino que el Estado también interviene en cierta producción política de la desigualdad ya no es una desigualdad solamente que se produce de manera por la libre competencia aquí hay situaciones que despertamos a Adam Smith y viene y las ve y le da un infarto porque hay muchas porque lo que lo que determina el Estado con estas situaciones como ESVAL como la sanitaria yo estaba recién poniendo el ejemplo del FOGAPE ¿no? como el FOGAPE se pone a los bancos digamos ¿no? y como le subsidia una tasa interna a los bancos digamos ¿no? un gasto social de emergencia de emergencia de defensa contra la vida ya de situación extrema bueno eso básicamente es un subsidio estatal a la ganancia que interviene entonces también en la producción o sea hay una parte del Gini digamos que se produce políticamente y no por una situación de competencia entonces hay distintos tipos de orígenes en las desigualdades que están interviniendo por eso insisto que aquí no hay socialdemocracia ni hubo yo insisto que se han tomado más bien los discursos de la socialdemocracia como discursos de legitimación es un poco lo que algunos llamaron neoliberalismo de segunda ola cuando se referían a Tony Blair o al último gobierno de Mitterrand cuando se daba la vuelta etcétera digamos es un neoliberalismo de segunda ola que no es el neoliberalismo más violentista nacionalista y armamentista de la Thatcher o de Reagan digamos sino que es este de Clinton etcétera que entonces ante esa situación y ante esta producción insisto política de las desigualdades que creo que es uno de los motivos que más moviliza y explota en el malestar de la población porque a la población se le vende un discurso del emprendimiento de la igualdad de oportunidades etcétera y después lo que se confronta es con esto sencillamente por eso insisto que hay una oligarquía de la transición del sí el no ante el cual se revela este pueblo o sea se reconstruye esta idea de esta constitución de la oligarquía pueblo digamos oligarquía como poder de poco en una especie de casta que transita entre las grandes empresas privadas beneficiadas por el Estado hace poco se recuerdan cuando se crea la crisis sanitaria en Osorno y Osorno no se queda sin agua y tiene que salir a responder a nombre de la empresa sanitaria privada que se había ganado la concesión pues ya no se dice privatización porque el lenguaje comillas socialdemócrata del progresismo ya es un carabato dictatorial entonces ¿quién aparece? aparece una figura que era el subsecretario que generó las concesiones de esas sanitarias sencillamente entonces yo pregunto antes de un subsecretario que ahora encabeza la concesión privada ¿quién es el Estado o el mercado? es las dos cosas a la vez esto es una colonización empresarial del Estado gigantesca entonces aquí voy al segundo punto que me parece que si vamos a una situación constituyente tenemos que entender que vamos a una relación de fuerza y esto me interesa ojalá que lo vamos a tomar en el frente amplio porque aquí vamos a tener que entrar también con algún mapa estratégico de conflicto no vamos a producir todas esas transformaciones que aquí estamos mencionando de la noche a la mañana no vamos a desmantelar este neoliberalismo nos va a tomar posiblemente varios años entonces tenemos que empezar a ver con qué cerrojo partimos digamos y concentramos la fuerza la capacidad que tenemos de enfrentarnos por ejemplo Hassan mencionaba o sea por ejemplo el tipo de autonomización que existe en el Banco Central o sea está en discusión en muchos lados Economist escrito el propio Financial Times ha escrito sobre ese tipo de cosas son debates que en Chile están prohibidísimos sencillamente y te naturalizan ciertos marcos de autonomización de esferas estatales que son que están en el fondo blindadas del escrutinio ciudadano hay una especie de desciudadanización de ese tipo de instancias que tienen un manejo orgánico con sobre todo el gran empresariado que si no logramos intervenir básicamente todo esto va a quedar sencillamente en discurso entonces claro el estado que no solamente sea pasivo sino que sea activo arriba de estas situaciones pero con un banco con un ministerio de hacienda que no puede tocar por ejemplo aquellas esferas donde funcionan los bancos centrales que te imponen ciertos equilibrios que son los equilibrios que favorecen a ciertos sectores no a todos sencillamente o sea ahí hay una confusión de intencionada de estas élites tecnocráticas que aparecen como expertos en el fondo de trocar ciertos intereses particulares y presentarlos como interés general por ponerlo en la vieja en el viejo título Keine digamos entonces te trocan intereses particulares en interés general sencillamente y te naturalizan esos intereses desde ciertas esferas estatales que son absolutamente intocables intocables incluso tú puedes ganar la presidencia a veces se discute el frente amplio ¿cómo vamos a ser gobierno? entonces cuando seamos gobierno vamos a descubrir que había ciertas esferas estatales que no podíamos tocar sencillamente entonces aquí es donde tenemos que empezar a afinar estrategias digamos porque insisto todo esto no lo vamos a desmontar de la noche a la mañana muchas gracias Carlos vamos no sé si quieren complementar algo si no vamos a las preguntas ya creo que Luca está ahí en los controles para que seleccione alguna pregunta pregunta de Camilo Nicolini para Hassan ¿cómo entonces se podría poner atajo al empresariado frente a su amenaza de sacar el dinero inversión del país cuando desde el Estado quiere regular y planificar la economía ¿cómo se podría disciplinar a la burguesía como dijiste sin que se espanten y saquen el dinero del país o derechamente inician una contraofensiva político-militar? Pregunta potente la globalización hace más difícil disciplinar la burguesía eso fue al final la lección que uno puede sacar de las derrotas de las verdaderas socialdemocracias que enfrentaron sus intentos de vieron enfrentados sus intentos de regular a los grandes empresarios con masivas fugas de capitales eso es cierto y que generó grandes problemas en los 80 sin embargo hay cosas que nos favorecen en el nuevo contexto primero lo que es más líquido es el dinero es el sector financiero pero las relaciones de producción no son tan líquidas entonces una cosa es decir yo voy a sacar mis dólares del país eso se puede hacer en un segundo pero si yo tengo una mina no se puede sacar la mina de cobre y ponerlo en Nueva York entonces es un mito que es tan fácil para los empresarios sacar sacar sus activos yo viví varios años en Venezuela yo estuve en el primer gobierno de Chávez cuando estaban negociando con las grandes transnacionales y digamos que Chávez no fue un gobernante muy amigable con las transnacionales se quedaron igual acordemos que Salvador Allende que también un ejemplo de un gobernante que no fue exactamente pro capitalista ni pro transnacional la inversión extranjera durante la unidad popular aumentó por supuesto que Anacanta y Kone Kerakot son las dos empresas dueñas de la gran minería en Chile se fueron bastante enojados pero aumentó la inversión extranjera directa de Japón de Europa Occidental pero además de Estados Unidos en todos los sectores no de recursos naturales yo diría que incluso los empresarios internacionales son mucho más pragmáticos que los locales porque al final ¿qué le importa a una transnacional que tiene 5% de su negocio en Chile si el gobierno está aumentando un poquito los impuestos? le importa mucho a los empresarios locales porque Chile es todo su negocio el tema para Anacanta y Konekot es que Chile fue todo su negocio también y por eso entraron en una pelea hasta la muerte con el gobierno de Allende pero cuando hablamos de las grandes transnacionales su necesidad no es tan grande y su deseo de sacar la plata no es tan fácil tampoco entonces hay espacio ahí hay cosas concretas técnicas que se pueden hacer se pueden poner controles de capital que dificulta la entrada de dinero y cuando uno tiene dinero como más controlado lo que uno hace es cambiar el perfil de la inversión para que no sea un perfil tan especulativo donde los recursos que son más fáciles de sacar no entran tanto entonces ahí se reduce la vulnerabilidad de la economía en términos financieros después en términos de la inversión yo creo que estamos en un momento único la propia concertación eliminó las tasas de encaje sí exactamente y curiosamente el Banco el Fondo Monetario Internacional otra organización conocida por ser comunista dice que las tasas de encaje eran una buena política pública y la concertación lo eliminó contra las recomendaciones de instituciones financieras tan ortodoxas ya es parte de eso del neoliberalismo con rostro humano donde socialdemocracia no había nunca pero se puede volver a eso se puede poner las tasas de encaje de vuelta se puede empezar a regular el sistema financiero sin llegar a crear ningún tipo de colapso en eso además ¿qué pasa entonces con las transnacionales? no se van a espantar los que van a espantar son la RAINE y los MATE porque Chile es su feudo y de hecho lo que les importa no es tanto el tema de sus utilidades es su poder político las transnacionales son mucho más racionales porque invierten donde pueden más generar recursos el inversionista local hace un juego mucho más político es un grupo chiquitito y mucho más difícil para cualquier gobierno de frente amplio enfrentar al empresariado nacional va a ser un tema pero estamos en un contexto nuevo donde tenemos primero un gobierno perdón un mundo económicamente hablando multipolar cuando antes tuvimos solamente la dominancia de Estados Unidos fue muy difícil para cualquier gobierno porque fue el único el único poder hegemónico y uno tiene que aceptar sus reglas pero en una situación de guerra comercial donde son dos poderes hegemónicos yo no digo que los chinos son unos blancas palomas la única cosa que digo es el argumento más básico de la economía cuando hay monopolio entonces los precios son más altos uno puede no puede pedir mejores condiciones cuando hay competencia uno va al competidor y consigue mejores condiciones mientras que los chinos y los estadounidenses están en una competencia global abre el espacio para regiones como Latinoamérica si los estados latinoamericanos se ponen en serio eso a negociar mejores condiciones de inversión de transferencia tecnológica y ese tipo de cosas al final no hay problema con que llegue inversión de afuera lo importante es que viene con capacidad tecnológica para subir y transformar el nivel de la matriz productiva la estructura productiva de este país tiene un muy bajo nivel tecnológico es muy poco diversificado puede llegar inversión extranjera que puede ayudar con eso con subir el nivel tecnológico con diversificar el tipo de actividades que estamos haciendo pero eso no va a pasar automáticamente por la magia del mercado eso solamente pasa si uno tiene un estado que es capaz de negociar con esos poderes y lo bueno ahí es precisamente por este nuevo contexto de guerra comercial el estado tiene más capacidad para negociar con esos poderes que nunca antes y en eso yo quería decir un par de cosas más cortitos que yo estaba pensando en ese tema de cómo el estado ha efectivamente ayudado generado desigualdades por su forma de fusionar con con el poder privado yo me acordé del libro de Hernán Vigi si alguien se acuerda de Hernán Vigi que escribió de la transformación económica de Chile y hay una parte donde se dice me criticaron tanto porque en Chile se estaban generando estos grandes grupos económicos que además tenían un banco adentro que prestaba plata a todas las demás empresas relacionadas y eso fue como un gran un gran entramado súper inestable que colapsó en 82 83 luego lo reconstruyeron como con con fundamentos financieros un poco más sólidos pero Vigi dijo pero por qué es un problema que tenemos estos grandes grupos que controlan todo si pasa lo mismo con los grandes grupos oligopólicos en Japón y Francia lo nombran y esos son países que son antineoliberales donde el estado tiene una participación en las grandes empresas y tiene un rol de regular esos poderes económicos mucho más fuerte el problema de Chile de la inestabilidad de este tipo de lo que llaman crony capitalism el capitalismo de los amigos donde no hay competencia porque uno depende del estado para tener una serie de protecciones y ayudas ese tipo de cosa es ineficiente pero es producto de tener un estado en ese sentido colonizado por el poder empresarial y separar eso es la tarea yo creo del frente amplio y hay razones geopolíticas para pensar que es posible pero que obviamente no va a ser fácil y yo en eso quiero mencionar una cosa del debate constitucional no vamos a terminar con el neoliberalismo a través de una nueva constitución imposible no vamos ni siquiera a conseguir derechos sociales con una nueva constitución la única cosa en mi opinión por lo menos que se consigue con una nueva constitución es democracia constituciones no hacen países yo soy de la opinión que debemos tener una constitución mínima idealmente que saquemos casi todas las cosas de la constitución porque la forma de crear derechos sociales es a través de leyes ordinarias en un debate democrático para determinar los distintos cambios si queremos tener pensiones decentes y podemos tener un debate acerca de pensiones sin tener que ver el tribunal constitucional velando por encima sin tener las cortes de los tratados de libre comercio supervisando toda la política local entonces para mí la lucha de la constitución es para liberarnos de todas esas estructuras hacer la constitución lo más cortito posible más cortita posible y después de eso empezar con construir un nuevo modelo muchas gracias Hassan una nueva pregunta una pregunta de Dani GE para disputar la correlación de fuerza en la construcción del Chile post neoliberal se requiere unidad de la izquierda qué tan factible ven la construcción de un nuevo pacto político social transformador que agrupe a la izquierda y de una orgánica al descontento post estallido pregunta más política en esta base no sé quién quiere responderla o aprovechar para también ir en el hilo que estamos conversando que creo que ha sido bastante interesante yo creo que tenemos delante una coyuntura constitucional que bueno va a estarla presionando porque el gobierno el otro día conversaba con compañeras y compañeros de una radio popular en Concepción decían bueno qué garantías hay de esto digamos no nos van a dar garantías de nada todas las garantías se obtienen o sea me parece que la pregunta está muy bien planteada o sea que hay un problema de correlaciones de fuerza entonces no es solamente la cantidad de ideas que podemos inventar sino que cómo vamos a ir buscando dentro de una estrategia centrando ciertos puntos para poder ir por más digamos sencillamente y en ese sentido todo no lo va a resolver mecánicamente en una situación constituyente estoy absolutamente de acuerdo quería poner un ejemplo nomás ahora vamos a poner al revés del lado de complicar las cosas no tanto de que sigamos o sea porque estamos en esta especie de brainstorm digamos a ver ustedes tienen el senador ahí en la región Natalie a Lagos Beber que ha sido uno de los de los que intervino en todos los tipos de términos en que Chile firmó tratado de libre comercio y muchas de las cuestiones que estamos recién hablando por ejemplo ahora recién con Hassan y otras cosas están de alguna manera constreñidas por los términos que Chile firmó esos tratados y desarmar algunos de esos cerrojos es bastante complicado o sea tiene una serie de candados esto puesto en otra jerga digamos la forma de inserción de la economía local en el proceso de globalización ha sido condicionada por una serie de elementos y va encima bajo discurso de legitimación socialdemócrata es decir como encima con el dulcolorante digamos con NutraSuite entonces y lo que terminan es generando condiciones privilegiadas para ese tipo de rentismo de primario exportador digamos que además ya está agotado estoy de acuerdo en términos de las tasas de crecimiento expansión que tuvo en los años 90 que ya no logra estimular el problema de la contracción de la tasa de por ejemplo de la producción de trabajo etc tiene una serie de elementos que ni ellos mismos pueden volver a esa tasa de crecimiento están compelidas una discusión de volver el ingreso de capitales más especulativos de controlables con ciertos impuestos si se van antes de tanto tiempo por ejemplo que es lo que hablamos de las tasas de encaje etc pero claro no puedes intervenir ante las instituciones que pueden tomar esas decisiones todo ese tipo de elementos tienen una serie de cerrojos me refiero este es un sistema sumamente complejo y por otro lado también ojo yo decía cuando tú tienes una cosa como el pogate que tú generas un presupuesto para buscar en el fondo que no se interrumpan las cadenas de pago en la pequeña y mediana empresa que generalmente es donde más se expande una fuerza laboral precaria donde si no generas un cierto ingreso no se van a poder cumplir las medidas sanitarias pero después se lo das sencillamente a la banca privada yo leí un poco como revisaban y efectivamente este estado ha sido en ese sentido tan desmantelado de brazos tan amputado que ya no tiene muchas veces incluso las estructuras para llegar con ese tipo de distributismo sencillamente es un estado amputado eso también genera otro dilema de cómo vamos a partir o sea no es llegar y decir ahora como estoy de acuerdo no es llegar y decir ahora derechos universales ya toma y después te vas para la casa con un cartel que es vacío que es vacío llegas a tu casa lo enmarcas lo pones y eso no te va a dar nada no te cambió sustantivamente nada porque el estado está desarticulado entonces claro por supuesto eso tiene derivadas de descentralización de una serie de elementos y aquí es donde yo insisto que una fuerza política emergente no puede quedar atrapada en los términos en que se generó la formación de la oligarchía de la transición eso es muy importante o sea si vamos a ir detrás de la concentración si vamos a ir detrás de esta gente que firmó esos tratados de libre comercio eso es lo que quiero decir no vamos a llegar ni a la esquina en términos de capacidad de transformación porque probablemente desmantelar todo esto nos pueda tomar 4, 5, 6, 7 años sencillamente y si no avanzamos desde este populista con una especie de plan estratégico no vamos a entrar en esta cuestión vamos a rebotar sencillamente con un montón de eslóganes entonces ¿qué es lo que pasa? a mí me parece que es delicado reducir la forma en que nos vamos a proyectar a la situación constituyente a un puro universo electoral de cuentas sencillas y planillas de Excel de dónde vamos a sacar más votos menos votos etcétera y no carente de un plan insisto relativamente estratégico de cómo empezar a desmontar los cerrojos con que esta gente tienen prácticamente protegido el sufragio ciudadano muchas de las instituciones que intervienen de manera decisiva en el modelo de crecimiento y en el carácter que adopta ese crecimiento sobre todo la bancarización forzada la financiarización etcétera muchas gracias Carlos si no muy breve yo solamente para agregar creo que el Frente Amplio hoy aún debe cumplir el rol de tensionar los espacios que hoy día están en la vida institucional que como bien decía Carlos han sido serviles a todo lo que ya entendemos yo creo que tiene que tensionar yo creo que si hay hay espacios que son o derechamente militancia que son que pueden estar más cercana al Frente Amplio de lo que hoy día están creo que hoy día el Frente Amplio tiene que ofrecer un escenario distinto para tensionar yo creo que eso aún es nuestro rol para en este caso diría el cerco lo más lejos para poder entrar a ello pero a la vez también creo que también tenemos que ponernos la visión de también conducir conducir la oposición y eso se da también con la tensión y con la disputa política pero ahí estoy completamente de acuerdo que requerimos que tener un programa contundente del porqué del porqué estamos ahí y no solamente llegar a la disputa electoral que en el fondo lo que vamos a hacer tiene correlaciones de fuerza pero podemos estar a lo mejor ocupando un puesto que incluso de Ricardo Lago Weber podemos estar ocupando ese mismo puesto lo sacamos pero con la misma práctica entonces yo creo que generar un marco de acuerdo importante desde el mismo Frente Amplio a lo que se venga a futuro para poder de ahí ir avanzando en tensionar y a la vez también ocupar esos espacios y tener una correlación de fuerza que sea mayoritaria porque yo sí creo en el proyecto del Frente Amplio que hoy día es necesario de alguna u otra forma que exista que se mantenga con el propósito de poder incidir eso no quita que a futuro estemos pensando en otro escenario yo creo que que el escenario va viendo también cómo se va moviendo o cómo también está la realidad política de determinados tiempos pero creo que en este momento tenemos que cumplir y seguir cumpliendo el rol de tensionar a estos determinados espacios que en los 90 dominaron parte importante de Chile cogobernaron con esta actual constitución y que hoy día queremos desprendernos de ello muchas gracias Nati como ya estamos en el tiempo con una última pregunta yo quería decir una cosita bueno vamos ah chuta igual perdón el tema de la de la constitución yo tengo una preocupación ¿ya? porque los abogados dividen las constituciones en dos elementos ¿cierto? la parte dogmática que describe los derechos sociales y la parte orgánica que describen las instituciones a mí me preocupa de sobremanera que va a haber una demanda muy fuerte para poner todos los derechos sociales posibles en la parte dogmática de la constitución y entra en muchos detalles acerca de cómo vamos a definir el país y vamos a tener una constitución típica de esos escritos en un lenguaje redundante y pretencioso con miles de hojas describiendo el tipo de país con todos los derechos y vamos a vivir privados de todos esos mismos derechos yo creo que casi debemos ignorar la parte dogmática de la constitución y ver exclusivamente en la parte en la parte orgánica institucional porque ahí están definidos específicamente los cerrojos que queremos efectivamente eliminar cuáles son las instituciones que sí o sí hay que pitear para tener democracia en Chile para poder avanzar y en ese sentido es curioso que mencionen a Ricardo Lagos Bebe porque yo tuve que debatir muchas veces con él sobre precisamente esos temas de TPP de tratados de libre comercio y lo encontré ridículo porque todos sus argumentos tenían que ver con los 80 y los 90 y yo dije no estamos en los 80 y los 90 ahora si tú dices lo que hay que hacer para tener desarrollo es negociar para bajar aranceles esos bajar impuestos que pagan los exportadores en otros países perfecto pero ahora el arancel es en 0,7% no puedes hacer eso porque ya se hizo tienes que hacer algo nuevo y en eso como no estamos viviendo los 90 cuál es tu nueva estrategia y entonces responden nada porque es más de lo mismo pero lo interesante y después entran en eso de negar la importancia de los tratados de libre comercio decían pero el problema en Chile de por qué no hicimos más cosas de industrialización nunca fue por el tema de los tratados de libre comercio fue la falta de voluntad política interna entonces yo siempre le respondía si yo estoy con una camisa de fuerza y yo tengo la puerta cerrada me da igual que la puerta está cerrada pero si yo logro sacarme la camisa de fuerza que sería la constitución de 80 y camino hacia la puerta me doy cuenta que está cerrada con la llave que son los tratados de libre comercio entonces yo identificaría eso lo analizo un poco en el libro con una tradición constitucional bien anglosajona digamos pero efectivamente son dos cosas lo que abre y llama la tercera cámara que es el tribunal constitucional y ninguna justificación existe para tener un tribunal constitucional saquemos el tribunal constitucional y saquemos lo que será la cuarta cámara que son esos tribunales internacionales que en este momento pueden usar las transnacionales para demandar a China y hay formas de hacer eso uno puede renegociar los tratados ceder poder a una corte internacional de inversiones o otros tipos de cosas que abren el debate lo fundamental en términos de metas que es lo que buscamos de una nueva constitución más allá de tener una asamblea constituyente muy representativa y todos los demás el producto que sale tiene que ser un producto que es sin tribunal constitucional y sin tribunales internacionales de comercio esos son los dos elementos fundamentales yo creo para poder después debatir todas las cosas que queremos y yo pondría objetivos específicos para evitar problemas después eso muchas gracias vamos con la última pregunta y cerramos pregunta de Paz Natalia ¿qué opinan de lo que está pasando en educación? ¿cómo hacer que la discusión en torno a la suspensión de cobro de aranceles y CAE nos permita posicionar a la educación como un derecho? pregunta Paz Natalia puede responder quien estime conveniente Carlos quizás tú quieres responder o sea yo creo que hay que desmantelar los sistemas de financiamiento que se generaron que tienen que ver un poco con lo que estábamos hablando antes o sea en el fondo el uso del gasto social estatal en este caso la educación ¿no? o sea a ver volvamos al 2006 ustedes se acuerdan cuando se movilizan los pingüinos en ese tiempo ¿no? que se armó la discusión entre libertad de educación y ver sus derechos ¿se acuerda? perfecto el Estado no va a intervenir dejen que exista la libertad de educación y la gente puede elegir y haga lo que quiera pero ojo no piden que se lo banque el Estado sencillamente ¿no? que el Estado no subside la educación privada entonces pongamos efectivamente somos la única somos el único país en toda América Latina en toda América Latina por ejemplo que no tiene una educación pública superior gratuita el único absolutamente el único tú llegas al UNAM llegas a la UBA llegas a la USPI en San Pablo etcétera ¿no? a la Universidad Central allá ¿no? y y y y vienes de la Universidad de Chile que es lo que pasa y le cuentas cuánto pagan los alumnos de la Universidad de Chile que en ese tiempo ya le contaban mira pagan cuatrocientos y tantos dólares mensuales y no lo podían creer y no lo podían creer entonces hay que partir por ahí sencillamente o sea ese tipo de instituciones como el CAE la otra tiene que ser eso sí eso no aguanta arreglo digamos esa sería mi respuesta digamos eso no aguanta arreglo eso no aguanta cosmética posible hay que partir primero condonando las deudas del CAE por supuesto cerrándolas pero segundo hay que desmantelar ese tipo de sistema y aquí vuelvo al mismo tema reciente ponía ejemplo Lagos Beber la presidenta del consorcio de universidades privadas en Chile que son no las universidades tradicionales como la católica Concepción la de Valdivia etcétera Pilar Armanet otra figura del PPD entonces ella representaba los intereses privados de las universidades que se habían creado después con la ley general de universidad del año 81 es decir la segunda ola de privatizaciones que genera la dictadura con ese tipo de personajes del PPD ¿para qué necesitas derecha? o sea el empresariado no necesita derecha le arreglan los tratados de libre comercio estos otros le arreglan el financiamiento para la educación privada le generan el plan auge etcétera etcétera ¿no? entonces la verdad es que le hacían la pega a la derecha sencillamente entonces eso 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 no tiene otra posibilidad insisto no tiene otra posibilidad de de desmantelarse entonces hay más que una tensión en la oposición yo no creo yo creo que sencillamente ahí no se puede seguir con el discurso que ha utilizado la concentración de que no pudimos hacer más porque la derecha no nos dejó eso es un discurso falso ahí lo que hay que reconocer es que en un sector de la concentración yo no diría que en toda hay intereses constituidos orgánicos con esas formas de acumulación la utilización del CAE como formas de acumulación ese tipo de firmas de tratados de comercio etcétera eso no hay de pensarse como una sola oposición yo sería más duro que Carlos en eso él dice que ahí hay un tema de intereses creados en una parte de la concentración está bien pero hay otra cosa que tiene que ver con la lógica política de los que no tienen intereses creados sino que con buena voluntad creen que son tecnócratas que están construyendo acuerdos transversales para transformaciones porque ahí si uno vuelve al último intento de hacer una reforma profunda a la educación que fue el intento de la nueva mayoría que llegó porque tomó las banderas en cierta forma del movimiento de 2011 y dijeron en su campaña que iban a de cierta forma conseguir la educación gratuita universitaria pero para hacer eso hay que financiarlo ¿cierto? entonces ¿qué decían? muy razonable primera cosa reforma tributaria después cuando empezamos a recaudar vamos a empezar a hacer todas las reglas adicionales para cambiar el sistema educacional y se cayeron con la primera idea que fue la reforma tributaria ahí se inventó esa maravillosa frase del senador saltívar no puedes todos pueden estar en la cocina ¿cierto? ¿de dónde sale esa lógica? cuando empezaron a hacer el programa en el comando de la bachelet se decidió hacerlo sin estar con los movimientos sociales lo que querían era hacerlo entre cuatro paredes entre un grupo de expertos y el problema de eso es que si uno tiene solamente el acuerdo entre un grupo de expertos que después pueden ir y conversar con otro grupo de expertos de la oposición es que grupos de expertos no pesan nada frente al poder de intereses creados entonces encuentro una frase increíble que cito cuando hago el análisis de la nueva mayoría que se hizo para el libro del estallido porque me pareció relevante entender que el estallido es producto del fracaso de la nueva mayoría y hay una frase de Eduardo Engel el economista que dice cuando están debatiendo la reforma tributaria dice no entiendo cómo es que llega al momento en que llegamos al acuerdo transversal donde los economistas de derecha estaban aceptando nuestra idea para subir los impuestos que perdimos todo el apoyo público es como no entender cómo funciona la política que si tú gobiernas rechazando al movimiento social entonces no vas a tener gente para defenderte y el hecho que tú tienes algunos economistas de derecha que apoyen tu propuesta da igual porque los empresarios no lo van a aceptar la elección de hecho de reformas tributarias exitosas es la ejemplo de Bolivia que lograron subir el impuesto de hidrocarburos de una forma súper importante porque tenían las calles repletas de personas exigiendo un aumento en impuestos ¿dónde estaban los estudiantes de 2011 cuando se estaba debatiendo la reforma tributaria? ¿estaban afuera del congreso o estaban afuera de la cocina exigiendo una reforma tributaria? no porque no sentían que el gobierno de la nueva mayoría era su gobierno no sentían que la reforma tributaria para financiar la reforma educacional era de ellos entonces se cayó la idea si uno decide gobernar a través de acuerdos entre tecnócratas y en vez de estar con el movimiento social nunca va a tener la fuerza de la movilización para torcer el brazo del empresariado y al empresariado no le interesa en lo más mínimo el acuerdo de ciertos economistas un poco más progres en la derecha les da igual porque el interés es lo que prima ahí y para cambiar intereses necesita fuerza social y es culpa entonces de la concertación de rechazar eso no solamente de los que tienen esos intereses cruzados sino de la pésima capacidad política de esa gente con buenas intenciones pero completamente políticamente incompetente muchísimas gracias Hassan bueno con esto cerramos ya estamos llegando a las dos horas de foro así que agradecerle primero que nada a los tres invitados por aceptar la invitación y estuvo muy interesante la conversación se quedan un montón de preguntas ahí veo pendientes mías también pero bueno el tiempo es limitado así que no queda nada más que invitarlos a futuras actividades en dos semanas más tres semanas más va a haber otro foro que tiene que ver con con el proceso constituyente que estamos viviendo con el modelo político social modelo de desarrollo que queremos para Chile va a estar enfocado en territorio y democracia con esto finalizamos muchísimas gracias gracias por la invitación y por la idea ojalá que le vaya súper bien en la fundación muchas gracias reitero los mismos deseos yo y les agradezco la invitación tuvo bien interesante la conversación sí gracias Francisco gracias a toda la gente que está detrás de País Tigno y un gusto estar con Carlos con Hazam así que nada agradecer la invitación muchas gracias Ana hasta luego gracias